...pañada de Albert Bohn, ¿cómo tú estás? Todo bien, en mi programa DJ, en mi programa de 2015 en Santiago Un saludo con mi gente de Ciudad, por una manera de escuchar, de lo que me conoce Un placer de Ciudad, yo soy Albert Bohn, de lo que me conoce Te he conocido en el tema de Ciudad Bairro, de la Batea Y te he conocido también en el tema de la Batea Y te he conocido en el tema de la Batea ¿Pues qué te refieren? En la Batea Yo soy medio bruto, así que interpreta un poquito mejor ¿Tú sabes que hay mujeres que lo que se mueven de la Batea, 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 de la Batea Se convocan por acá en el tema de la Bataa, de la Batea, de la Batea Mí зам, ¿y elcerá de la Batea o de la Batea? ¿Y qué es意 mine unterro de tarde próximamente? Ahora mismo el proceso que estamos acá Sé adquis vs aquí, como también ponemos por esto, igreja en케 pero el estntil a Cuentén y para el siembre, ¿cómo está las conductas? El siembre es la actividad que ya ha tenido un Learn More, pero escribinó que haya重ajado. y no la apetea de la vida de la vida. Pues nada, los juegos tenemos en nuestra pantalla y pantalla para que ponga a peda al chico y de verdad muchísimas gracias si quieren algo más de eso. Mi gente, www.minespace.com slash al botón rp entregan ahí la cadena de su lector. Si quieren pueden repetirlo otra vez, porque tenemos tiempo eso es para el calendario que está en el campo de la vida. www.minespace.com slash al botón rp el número de contrataciones 869898956 de contrataciones o de gilio. Pues Albertón, muchísimas gracias de estar aquí y no somos Andréa porque ahora estaremos escuchando la música de Albertón. El tema que se llama Mi Tartera. Tú te enamoramos de mi Tartera. Hola, dueleko. Te enamoramos de mi Tartera. Sí, a los efectos de nos cuesta,